El pasado miércoles en las instalaciones de la Brigada Militar de Jutiapa se desarrolló el informe de actividades realizadas durante este año 2014. En principio, debo agradecer a Dios porque nos permite la oportunidad de estar reunidos en esta mañana para dar inicio a un ciclo de entrenamiento más que el Ejército de Guatemala tiene programado para el año 2015. Este ciclo de entrenamiento se divide en dos partes, el entrenamiento militar y el programa educativo integrado de los soldados. Ambos coadyuvan en la formación y la capacitación del elemento militar para el cumplimiento fiel de sus obligaciones al servicio de la patria. El concepto del empleo de las unidades militares, doctrinariamente hablando, se resume en operaciones bélicas y operaciones no bélicas. La función primordial del Ejército de Guatemala, de acuerdo al artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, llama a la institución castrense a la defensa de la soberanía, a preservar la paz interior y exterior y a mantener la independencia, la soberanía y el honor de la nación. Es por eso que las operaciones bélicas como parte integral de esta formación, de esta capacitación, del entrenamiento que el soldado debe desarrollar, inician precisamente el día de hoy con el entrenamiento de las técnicas y tácticas militares orientadas a las operaciones bélicas. Estas operaciones van a ser el pilar fundamental que va a contribuir para que el Ejército de Guatemala cumpla con su misión primordial que es la salvaguarda de la soberanía. Asimismo las operaciones no bélicas, que son las operaciones que actualmente ocupan una gran parte del qué hacer del Ejército de Guatemala. Y me refiero a la seguridad pública en donde el Ejército de Guatemala está contribuyendo fuertemente con el trabajo de la Policía Nacional Civil en la prevención de los ilícitos cometidos por malos guatemaltecos que pretenden llevar su sobra en seguridad a la población. Esta seguridad ciudadana es parte de las operaciones no bélicas que el Ejército debe entrenar y desarrollar. Debe llevar a cabo día y noche, todos los días del año, como actualmente lo ha hecho. En estas operaciones no bélicas, la formación integral del soldado es primordial para el Ejército de Guatemala y para la tercera ligada es fundamental su entrenamiento. Asimismo, en estas operaciones no bélicas está incluido también el rescate y ayuda humanitaria, que las unidades del Ejército de Guatemala también entrenan durante su ciclo de entrenamiento y permanecen entrenando en aquellas tareas críticas que nos demanda la población o las circunstancias debido a los desastres naturales, ya sea estos antropogénicos o no. En cuanto a esto, también las unidades de reserva militares cumplen un papel fundamental y primordial dentro de la sociedad, llevando a sus unidades también el entrenamiento necesario para que coadyuven con las unidades militares regulares al quehacer que nos ocupa en cuanto al rescate y ayuda humanitaria que la población tanto necesita. El derecho internacional humanitario es otra de las funciones importantes que el Ejército de Guatemala entrena y capacita a sus soldados en general. El conocer efectivamente cada uno de estos derechos y cuáles son las características de los mismos y dónde se deben aplicar es parte fundamental del conocimiento y de la preparación de cada soldado. Reforzamos mucho la protección hacia los grupos que tradicionalmente han sido y son vulnerables. Me refiero a los ancianos, a los niños y niñas y a las mujeres en general.